¿Qué pasa, Pokéentrenadores? Soy Geray y estamos en otro episodio más de Pokémon Diamante Randomizado. Bien, estamos en la zona de sobrevivir, creo, ¿no? Debería consultar el mapa, hace tiempo que no lo consulto. A ver, super mapa. Aquí estás. Sí, zona de sobrevivir, vale. Nuestro camino es este, ¿de acuerdo? No voy a ir. Aquí iremos cuando tal, en la zona de descanso, pero tenemos que ir a la montaña dura. Tengo Pokéballs, ¿no? Creo que sí, a ver. Sí, sí tengo. Suficiente, sí tengo un Pac-Man. Hola, niño. Ey, pesada gerrante, ¿tienes la bolsa llena de objetos? O más bien llena de sueños. Llenas de frustraciones y de sueños rotos. Eso se suele decir en algunos juegos, ¿eh? Yo, por si acaso, voy a comprar alguna que otra bol más. No sé, cinco. Para que hagáis la rima fácil, que os conozco. Aunque ya hace tiempo que nadie la dice, pero bueno. Vamos a ver. Ruta 226. Bueno, después de la 225, viene la 226. Obviamente. Y viene un Pokémon. El otro día no salieron muchos Ibis. Y hoy parece que van a salir muchos Meditites. Pero que no me interesan. Venga, Gonzalo. Para arriba, hombre. Aquí hay un entrenador. Muy pesado, él. Ok. A ver si hay otra por aquí. Sí. No sé. Yo creo que el reto de ir con niveles bajos... Puede tener su miga, ¿eh? O sea, si me enfrento a todos los entrenadores, iría muy sobrado. Oh, revestimiento metálico. Que en segunda generación pensaba que el rep era de revelar. Sí, sí. No preguntéis. ¡Una concha! Ahí, venga. Gonzalo, vuelve. Muy bien. Otro objeto. Yerba mental. Pues vale. Un combate doble. Y quiero que sea doble. Bien. Mis Pokémon crecieron en plena madre naturaleza. Son fuertes. ¿Qué tal? Soy un Doma Dragón. ¿Qué te parece si comparamos nuestros Pokémon en un combate? Ay. Vale. Ranger Nieves y Sailor Sepp. ¿Sebastian Vettel? Bidoof y Sintred. Madre mía. Dos Pokémon MO. Entre estos dos, sinceramente. Muchos diréis. No, es que Bidoof mola. Lo siento. Me gusta más Sintred y me gusta más Furret. O sea. Un Castor, tío. ¿A quién se le ocurrió? Joya de luz. Espera. Viento polvo a los dos. Al un solo a uno. Vale. Hueso palo. Venga, Bidoof. Vete a por el huesito. Serio. Dos Pokémon MO. No sirven para otra cosa. Sobre todo, Bidoof. Es que imaginaos que Vivarell, que creo que es la evolución, se dice así. Tu vira mega. Ya sería la gracia, ¿eh? Pobre Sintred. Como no tenga autodestrucción. Oh. Pac-Man ha subido y todo. Yo primero. Sí. Tú primero, tú último, ¿no? Armando. Bueno, esto es otra cosa. Te apellidas paredes, ¿verdad? Yo voy a seguir con esto. Y tú vas a seguir con esto. Pac-Man. De verdad. No me falles. No he tenido un Pokémon más fallón en la vida. En serio, yo no sé. ¿Cómo es que somos más rápidos? Pero bueno. Sobre todo, Javituchi. Levitón. Vale. Grabele. Hombre, es la evolución de la roca que respira. Va a ser que no grabele Hidrobomba. Y tú, Huesopalo Alarmaldo. Otra. Ah, vale. Es que tiene Levitón. Giray. Giray, eres imbécil. Eso. Que alguien me recuerda que soy imbécil. Ahora alguien lo pondrá en los comentarios. Ya verás tú qué risa. Pero ponedme un X de al lado. Vale. No penséis bruto. Que si no luego veo el vídeo después de unos meses. O sea, veo los comentarios después de unos meses y me lo tomo en serio. Cuando sé que es a cachondeo. A ver. A ver. Bueno. Vamos a ver con ataques de tipo hielo. Es que de verdad. Dan vergüenza. Adiós. Adiós. Crítico. A buenas horas. Ya no tenéis nada más. ¿Verdad que no? Adiós. ¿Quién puede ser más fuerte que la madre naturaleza? Oh. Qué tonto he sido. Vaya. Es tonto. Ahora para que por aquí no haya nada. Sé que por aquí vamos a la zona de descanso me parece. Ah no. Vamos a un objeto. Salmuera. Hombre. Una emite buena. A ver. Por aquí. Pues nada. Una vez explorado todo esto. Porque aquí había un objeto. Y ahí hay un entrenador muy pesado. Nos vamos para el otro lado. O no. Un relicant. Tío. Tú solo sirves para capturar a Regi. Ya está. Ya lo he dicho. Ok. What the fuck? Un legendario. Pero ¿cuál? Un pajalquilla. La hierba. Hombre. No venía yo con tal de capturar legendarios. Pero si cuela una de los Vol. Hombre. Si cuela. Yo lo firmo. Una. Que va a colar. Caramba ¿no? Hello. Soy de tipo hielo. De verdad. Hay gente que se tomará estos ataques en serio. Yo me los tomo a cachondeo. Para la Velos Vol no va a tener tanta efectividad. Pero por probar. Ya ni una. Paso. Que no. Que paso. Palkia paso. Bueno. Ya sabéis que aquí hay un Palkia. Meditai. Venga Gonzalo. Sube. Zona sobrevivir. Ah vale. Estamos en la parte de arriba de la zona sobrevivir. Que hay solo una casa. Ojo. Todo esto por una casa. ¿Y tú qué quieres? Estás molestado en venir hasta aquí. Pues lo siento. Pero aquí no hay nada. Es muy triste no poder compartir tu alegría. En serio. Una casa de relleno. Una. Fucking. Casa de relleno. Se la pueden. Se la pueden guardar. ¿Eh? Pues nada chico. A ver. Sí. Voy a sacar el mapa de nuevo y todo. Vale. Pues yo sigo para allá. Y ya está. Pensaba que era el camino por ahí. Pero me equivoqué. ¿Por qué? A ver. Por aquí no es. El tema es que por aquí me voy a comer a este hombre. Uy casi. Pues nada. Vamos a ver si... Otra vez el de los reyes. Vamos a ver. Si por aquí hay algo. Porque si no, no me explico. Me he tenido que saltar algo. Ah, vale. Es que por abajo se puede salir. Eso lo explicaría todo. Ya está. Un llama. Madre mía. ¿En serio? ¿No puedo escapar de un llama? Ah, ya decía yo. Ah, no es por aquí. No. Por aquí no nos vamos. Sí, chetado va a ser sur. Mientras no me pidan cascada. Es que no quiero volver a por el squirtle. Un ho-ho en el agua. Nada. Ya esto no me sorprende. Las primeras cinco veces vale. Pero ya las estas. En serio. Ho-ho es el tentacul de aquí. Mola. A ver. Aquí tampoco hay nada. Hey, Konichiwa butentac. Encantado de conocerte. Soy el Missy. El Mister. El Tan Mister. Como era el de American Pie 2. Tío. No me acuerdo. Este noble idioma que se me llamaría artesano. Algo así. Ni se. Ni sepa. Capito. Puedo leerlo. Huele algo en ti. No hay ninguna duda. Amas a los Pokémon. Muy bien. Como yo. Es Wunderbar. Vamos a hacer una cosa. Voy a mejorar tu Pokédez para que pueda ver las descripciones de los Pokémon en otros idiomas. Jesuit es un lead, pero no funciona con todos los Pokémon. Solo sirve para los Pokémon de países que yo el Missy he visitado. Puedo ver tu co... Venga. Pues ya está. Oh, muy bien. Y no me dejas acceder a eso. En fin. La lista de los Pokémon favoritos del curtido. Eka, Pikachu, Seida, Ponita, Starryu, Tentacool, Bouffe, Hercroft, Esnicel, Tediusa, Jundur, Wingull, Slakoth y Roselia. Interesante. Un dato innecesario, pero bueno. No hay nada. Hierba de relleno. A ver, que está bien zonas de relleno para entrenar, pero no es el caso, eh. Espera, espera. No es por ahí. Es por aquí. Y algo me dice que me va a pedir cascada. Es por aquí, pero no me pide cascada. O sea, es por aquí, pero... Pero no es por aquí. Especial X. Muy bien. En serio, yo flipo. Un Flurry. Un Flurry en el agua. Pobrecito. A ver, hubiera puesto un Flurry como inicial, pero no. Ya lo había hecho. Y he usado a las Evilution mucho tiempo. Demasiado, diría yo. A ver, esta es la zona de descanso, me imagino. Voy a mirar ese cartel. Vale. Me voy para arriba. Rolican. Córsola. Sí, el de Mystic. Montañadura. Me encanta la ceniza que cae aquí. Ya podría tener una de esas bolsas. A ver. ¡Yujú! Vale, no soy muy rápido, eh. Eso es otra cosa. Me lo como. Efectivamente, me lo comí. Necesito combatir contigo. Espero que tú también. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿De toda la gente que hay aquí? ¿Por qué yo? Bueno, tiene uno. Caden. A ver qué suelta. Scyther. Scyther. Bueno, venga. Pobre Scyther. Es que no. No te va a funcionar. Y después de este combate de relleno, vamos a intentar saltar esa rampa. Tendría que haber dejado pasar el impulso. Sí. La verdad es que sí. ¡No! Madre mía, qué impulso. Ah, mira, ya está Anacleto. Nos hemos fortalecido juntos en la naturaleza y en la ciudad. Cualquier lugar de donde vamos se convierte en nuestra sala de juegos. Ajá, muy bien. Soy una sala de juegos, ¿no? Autor de alegría. Vamos, wine. Mola. Adiós. Explode. Explótame, explótame, expló. Pobre Explode, eh. Va a sufrir las consecuencias de la bocajarro. ¿Algo más? Eres increíblemente fuerte, eh. ¿Cuántas veces he dicho que el fuerte es Mazinger? No, yo. Yo soy muy débil. A ver, me voy a bajar de la bici porque me conozco. Esto es otra rampa, ¿no? O una roca. A ver qué hay aquí. Ah, mira, si está Manantí el Destructor. No, no le puedo decir que no. No puedo. No puedo. Yo sigo hasta el 55. Recién evolucionado. Venga. Te vas a venir. ¿A que sí? ¿A que sí? ¿A que sí? ¿Sí? Bien. Creo que no tiene mote. De todas maneras lo voy a consultar a ver dónde metí esto porque tengo tantos papeles que no sé. Creo que lo tengo debajo de... Ajá, sí, lo tengo aquí. A ver. Un segundo. No, no lo tengo aquí. Ah, sí, sí lo tengo aquí, pero no había mirado todos los papeles. Me encanta, eh. Me encanta, eh, lo mío. Ah, a ver. Este, no. No. Tengo todos los papeles de todos los motes que he puesto a lo largo de estos años. O sea, que ya podéis imaginar. Pero ahora mismo no encuentro los diamantes. Aunque recuerdo que nadie me había pedido un Dragonite. Ya lo puedo decir. Ya lo puedo decir porque tenía algunos tachados. A ver. No. No. No, ni un Dratini, ni un Dragonite, ni nada. Por lo tanto, se queda sin mote. Como estoy grabando de seguido, sabréis perfectamente que... No voy a pedir, o sea que... Se va a quedar así. No. No. Vale. Me voy a curar a Javituchi porque conociendo a estos dos... Perfecto. ¡Ey! Oh, pero si es Gerai. Ha pasado bastante tiempo. ¿Te has hecho tan fuerte que ahora entrenos aquí? Todos se hacen más y más fuertes. Y al mismo tiempo establecen mayores lazos de unión con sus Pokémon. Para haber nacido fuera de aquí, este chico no tiene ningún tipo de acento. Mira, hay un volcán delante de nosotros llamado la Montaña Duracy. Ese engreído de Bulgur también va hacia allí. Ah, que se llama Bulgur. Voy a encontrar el tesoro del volcán antes que él. Si lo hago, puedo conseguir 21 victorias seguidas en la Torre Batalla. Qué iluso. ¿En serio vas a ir a la montaña? Incluso los Pokémon salvajes que hay allí son muy, muy fuertes. Si tu equipo con Pokémon no está bien entrenado, vas a pasarlo muy mal. Pero lo cierto es que un desafío así resulta muy emocionante. Exacto, dificultad. De todas formas, lo mejor es que te prepares todo lo que puedas. Yo tengo que concentrarme en mi próximo torneo. Hasta pronto. Adiós, Monanti. Me cae bien este tío. Salvo cuando se pone a cantar. Dime que aquí te me puedes curar. Señora, ¿me deja curarme? Ok, sí. No. Si lo digo por vuestro bien. Me pregunto qué pasará si te quedas mucho tiempo en esta casa. Y en la de Ruby y Zafiro. Mi madre. Vaya rutita. Ah, mira, pero no puedes bajarte la bici. Lógico. ¡Ey! Eh, pero si, Gerai. No me digas que tú también vas a la montaña. Eres muy cobardica. ¿Crees que todo irá bien? Este es idiota. Más, ¿para qué me molestan preguntas si ni siquiera me importa? En fin. Si nos vemos en la montaña dura, echaremos una carrera a ver quién se hace con la piedra magma. Ah, con que ese es el tesoro a la piedra magma. ¡Uh! Cuidado, eh. Estamos ante un chico malo. Y ante un Totoday. ¿Para qué quiere un Totoday? Si ya tengo un Feraligar, creo. O era un Croconan. Me estoy fijando en este... Señor, hola. Para moldear mi espíritu, he meditado bajo una cascada. ¿Ese no es Bruno? O sea... O... Lo siento, Charmander, pero vas a durar un telediario. Ya está. Gliscor. Tú también vas a durar un telediario. Adiós. ¡Vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Hala! Montaña dura. ¡Ugh! ¡Sube! ¡Firo! En un Firo con enfado. Hay cosas raras y luego está un Firo enfadado. ¡Hombre! Es un ataque que le pega. ¡Cabotops! Tengo pendiente a atrapar uno, pero bueno, colmillos rayos, mi madre. Peligro de erupción. Venga, para adentro. Ah, vale, que hay que usar fuerza. Y golpe roca. Cosas que me quité en un principio para la liga, pero ya cómo no vamos a hacerlo más. A ver. Fuerza. Paco, te vas a encargar tú, ¿eh? Te voy a quitar Esfero Ural, porque sinceramente es especial. Y si me puedes aprender Golpe Roca también. Ya le quito Meditación y listo, ¿eh? Ya está. Vale. Golbat. Hay cosas que no cambian, ¿eh? Ah, vale, que se puede... Qué fuerte, no sabía esto. Hombre, es curioso que puedas hacer esto. La pregunta es, ¿tengo repelentes? Creo que no. Sí, tengo uno. Aunque no me va a servir de nada. Hombre, una bol. Tela terrible. Sí, ahora mismo voy a tener un dos noir. Ahora mismo. Hombre, un sitio laberíntico. Hueso grueso. Hueso grueso. Esto creo que se vende, ¿no? A ver. Aquí la clave es... La pones aquí. Y haces así. Mira, un anacleto. Vaya papaya. Vaya... Aunque es papaya, ¿sabes? Cloyster. Yo no me fío de anacleto, ¿eh? Goldak. Oye, ya, ¿eh? Dichoso Goldak. Oh, no. ¿Qué ha pasado? Eh, Geray. Ese tabulgo nos ha machacado. Jolín. Siempre hay entrenadores fuertes en todos sitios. Pero, ¿sabes? Perder significa que aún me queda margen de mejora. Y por eso está la torre de batalla en Bahía Gresca. Pues venga, vete. Vaya. Corra. Mi madre. ¿Cómo se ve esto, no? Eh, Geray, ¿verdad? Tu pequeño amigo me ha desafiado a un combate. Sí, le di una buena tunda. Tenía que darle una lección. Pero no sé si podría ganarle una segunda vez. En serio, en todos los sitios te encuentras con entrenadores fuertes. Es igual... Son iguales. El caso es que descubrí este lugar, pero los Pokémon de aquí son fuertes. ¿Qué te parece si formamos un equipo? Vale, por mí de acuerdo. Luego no me traiciones, ¿eh? No te arrepentirás. Curaré a tu equipo. ¿Por qué me gusta tanto el volcán? Yo no sé responder a eso, pero tampoco lo necesito. Ok, pues hagamos equipo con Bulgur, que hacía tiempo que no hacíamos equipo con nadie. Eso sí, estas vistas no me gustan nada. Entei macho. O sea, un entei de nivel 27, ¿eh? Ojo. Bueno, yo voy a ir directamente a la ruta, ¿vale? Si quiero experiencia, la consigo por mi cuenta. Hombre, podré huir gracias a él, no por méritos propios. No puedes usar tres párrocas cuando vas con alguien en serio. Tata, tata, tata. Así. O sea. Es un poco ridículo. Dos manéctrico. Hombre, eso puede ser peligroso. Bueno, Pokémon interesantes, a decir verdad. Hasta hay una batamanta. En serio, ¿no? ¿No podemos huir por el... Wilfie? Nada. Yo voy a esperar, ¿eh? Se lo va a cargar él y me voy a llevar yo la experiencia. O sea que... Pues no. A ver, ¿qué pasa aquí? Dragon es una montaña de fuego, todo un clásico. Escucha mis puños de hierro, ja. Me encanta el karate. Pues nada, el ludicolo y galei. Venga. Combate a cámara rápida y listo. Encima me quema. Uno menos. Javi Tucci fuera. Un Darkrydee, que sí. Adiós. Un Riolu. Ala, ya está, ¿no? La derrota no es agradable. Sí, claro. Al perder me he dado cuenta de lo que te gustan los Pokémon. Claro que sí. Esta montaña suele ser larga. Y algo pesada. Pero bueno, se podrá superar. Si vamos directamente, sí. Si nos quedamos aquí con todos los entrenadores, podemos tardar sobre 45 minutos. Un Rotom. Eso me recuerda algo. Debería ir a por el Rotom. Drowsy. Otra vez. Es que me salen cada dos pasos. Es lo malo. Vale, ahí está la salida. Vale, pues entonces sí que es por aquí. A ver. Vamos a empujar. Empuja. Empuja. Va a estar muy justo, pero sí. Vale. Ok. Pues listo, ¿no? Ya estamos. Ahí está la salida. Misito me dice que el tesoro del volcán está justo delante de nosotros. Nos vemos, Yeray. Siempre podrás tener el segundo lugar. Tío, me da lo mismo. De verdad, me da lo mismo. Oh, mira esto, Yeray. Es la piedra magma del tesoro de la montaña dura. La he encontrado yo, por lo que yo soy el mejor entrenador del mundo. Muchas gracias por ayudarme. Uf. ¿Qué pasa? ¿Pesa mucho para ti? ¡Eh! ¡Wow! Eso ha sido genial. Le ha afectado al volcán. De hecho, puede que entre en erupción. No. No creo que eso pase. Nos vemos, Yeray. Saludos también a este entrenador. ¿Y no hay nada más? Qué raro. Nada más. Pues nada, vamos con cámara rápida. Porque van a salir un montón de Pokémon y como que no. Bueno, básicamente habrá que bajar, me imagino. La que me he comido. Pobre Javi, tu chiquillo. Tiene que morir ahora. Cuando no tenga a nadie que me cure. Venga, un poco de cámara rápida para recorrer esta cueva. Porque si no, tardamos un montón en salir. Oye, ¿en serio? ¿Dichosos Manectric? Venga. Creo que por aquí, ¿no? Guilfis. Bueno, al menos de los sidras puedo huir. Vale, por aquí no. Vale, ya está, ya está, ya está. Vale. Esto ya me suena más. Sí, ya estamos casi en la salida. Camuflaje, ¿en serio? Es Anacleto, ¿lo has visto? Hey, Yeray, ¿sigues entrenando Pokémon? Yo no hace falta ni preguntar. Por supuesto, son mis compañeros. Voy a llegar a los más altos de la torre a batalla con ellos. Me mostraré lo fuertes que somos y los dejaremos todos con la boca abierta. En serio, Anacleto, ¿te vas a quedar aquí toda la vida? Deberían haber cositas de estas para saltar, ¿eh? Yo creo que cuando salgamos va a erupcionar, ¿eh? Pero bueno. Esto entrará en erupción y ya veremos las risas. ¿Y por aquí? Ah, vale. Una zona de relleno. ¿No hay objetos? No. Pobre Javituchi. Bueno, así mismo. Venga, va. Bien, ruta 228. Ah, un Karateka. ¿En serio? Con un Salamence. Un Fibas. A ver, según el mapa, hay que seguir bajando hasta la zona de descanso. Sí, no te reprimas. Venga. Registir, claro. Con eso me voy a reprimir mucho. A ver, fuera. Glacios, me quedo. Gravit. Gravit. A ver. Bajarme. Adiós, Gravit. Ah. Sí. Un Entei al 53. A ver. Madre mía con la zona esta, eh. Aquí puedo descansar. Eh, tu búsqueda de poder. Bien. Déjame recompensar tu pasión con unos movimientos. Lea el cartel. Charizard, Difflosion, Blaziken, Inferno. Vale, los iniciales, vamos. Vale, esto es para aprender los movimientos buenos con los iniciales. Venga, va. Combate doble. Más que sea llegar a la zona de descanso. Serio. Pobrecitos. Un Explode. Adiós. Qué troll. Y un Raticate. Otro cajarro que se come. Que, en serio, estos combates son tan fáciles que los paso rápido. Asombroso, muy bien. Pensaba que no tenía carrerilla. ¿Qué hay aquí? Bola humo. Estos pobis de Pokémon salvajes, me parece. A ver. ¿Hay algún entrenador por aquí? No, aquí solo hay una piedra. Que ya la destruiré. A ver, tú. Sí, movimientos que tengo. A ver. Trappinch. Ah, que Pac-Man sigue durmiendo, es verdad. Y ni una sí. Mac-Man. Mac-Man. Ha sobrevivido por el poder pasado, no por otra cosa. Ay, venga. Que sí. Estamos casi en la zona de descanso, ¿no? Ruta 229. Bueno, hierba más alta. Big Tribble, claro. Bloom. No está mal. Pokémon de tipo planta. Big Tribble otra vez. En serio, ¿qué? Bueno, para subir de nivel no está mal, pero... Que te obligue. Un Ninjax. Ya había de estos en la calle Victoria, o sea que... Es que me llame mucho la atención. Un antídoto aquí. Irónico. Está Ángel al 20. No entiendo el bajón que pega en algunos niveles, pero bueno. Un Whipping Bell. Me da muy malos recuerdos ese Pokémon. Zona de descanso. Bueno, hemos llegado. Aunque me parece que se ha entrenado un ducho. Lo voy a tener que pillar, ¿eh? Pero bueno. ¿Qué se va a hacer? Ala. Pues ya está, chicos. Lo vamos a ir dejando por aquí por hoy. De acuerdo. Tendremos que recuperar esa piedra magma, porque si no, no podremos atrapar a cierto Pokémon. Pañuelo rosa. Ojo, ¿eh? Nos despedimos con mi super nuevo pañuelo rosa, ¿eh? Me va a quedar de maravilla. Así que espero que os haya gustado. Muchísimas gracias por verlo. Y ya nos veremos en próximos vídeos. Espero que pasen un gran día. Hasta luego. Adiós.